Saico y Asimpro manifiesta que otras organizaciones se encuentran haciendo el recaudo de los derechos de autor de los artistas. Es por esto que se alerta a los comerciantes para que no paguen a personas ajenas a la única entidad encargada de recaudar este dinero. Se están presentando estas personas a los establecimientos a cobrar los derechos de autor y le están diciendo págueme a mí que ya no tiene por qué pagarle a Saico y Asimpro, estamos en igualdad de condiciones y eso no es así. Es totalmente falso porque el establecimiento que pague los derechos de autor a una entidad diferente o a personas diferentes a la organización Saico y Asimpro no lo exime ni lo exonera del pago que por ley corresponde hacer tanto a los autores y compositores afiliados a Saico y a los intérpretes ejecutantes afiliados a Asimpro. Director regional de la entidad para Antioquia y Chocó manifestó que son varias las firmas que están engañando a los comerciantes y cobrando los derechos de autor que les corresponden a la entidad encargada. Pues de acuerdo a un comunicado que tenemos una respuesta que le envió la Dirección Nacional de Derecho de Autor al inspector de policía del municipio de Ciudad Bolívar y le responden que ni a Sincol ni a Asdai cuentan con personería jurídica, es decir, no están legitimados para recaudar derechos de autor colectivamente. Además, existen otras dos entidades que también están recaudando inapropiadamente. Anaicol y Anjedaicol. Estas entidades tampoco cuentan con personería jurídica ni autorización de funcionamiento para recaudar derechos de autor colectivamente por parte del Gobierno Nacional. Los artistas que quieran recaudar sus derechos de autor de manera individual lo pueden hacer, pero manifestando de manera directa que es solo por su música y no por la de 8 millones de artistas que representa la entidad autorizada, aseguró el representante legal.